Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y vamos a resolver una inquietud de uno de nuestros seguidores del canal y la pregunta es la siguiente Hola, tengo una pregunta en caso de que quiera avaliar una celda para ingresar solo texto o números pero con un mínimo o máximo de caracteres por ejemplo, que solo me permite ingresar textos entre 5 y 10 caracteres ni más ni menos ¿Cómo lo podría hacer? pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel también escríbanos en los comentarios que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos como ustedes pueden ver vamos a realizar dos ejercicios y el primero consiste en validar la celda que permita textos con 5 y 10 caracteres entonces para eso nos vamos para datos luego validación de datos, validación de datos luego nos vamos para personalizada y aquí vamos a utilizar la siguiente función para resolver estas inquietudes nos vamos a apoyar de varias funciones como por ejemplo la función sí, la función y, la función es texto y la función largo entonces vamos a hacer igual luego la función lógica sí, abre paréntesis luego la función lógica y aquí vamos a decir que es texto, abre paréntesis y vamos a utilizar aquí vamos a seleccionar la celda C4 cierra paréntesis, punto y coma luego vamos a utilizar la función largo que me permite contar los caracteres seleccionamos la celda C4 cierra paréntesis, es mayor o igual a 5 luego punto y coma vamos a utilizar de nuevo la función largo seleccionamos la celda C4 cierra paréntesis, es menor o igual a 10 y aquí cierra paréntesis, punto y coma luego la función verdadero punto y coma, falso cierra paréntesis y aquí estamos diciendo lo siguiente que si la celda C4 es texto y también tiene 5 caracteres o menor o igual a 10 caracteres que me lo valide de lo contrario no me lo valide presionamos aceptar y ahora voy a escribir acá aprende y como ustedes pueden ver me lo deja escribir pero si yo escribo por ejemplo hola no me lo valía porque tiene 4 caracteres y si yo escribo aprende y enseñe excel tampoco me lo permite porque tiene más de 10 caracteres ahora vamos para nuestro segundo ejercicio que me dice valiar la celda que permita solo números con 3 a 5 caracteres y entonces para eso vamos para datos validación de datos, validar datos y luego personalizada y aquí vamos a utilizar y aquí vamos a utilizar seleccionamos la celda C5 cierra paréntesis es menor o igual a 5 cierra paréntesis punto y coma vamos a utilizar aquí verdadero punto y coma falso cierra paréntesis y aquí estamos diciendo lo siguiente que si la celda C5 es número y adicionalmente es mayor o igual a 3 caracteres y menor o igual a 5 caracteres entonces que me lo valide de lo contrario no me lo valide presionamos aceptar y aquí voy a escribir por ejemplo 1000 y me lo valida pero si yo escribo por ejemplo 100 también me lo valida porque son 3 caracteres pero si yo escribo 10 no me lo deja pero si yo escribo por ejemplo 100.000 no me lo deja porque tiene más de 5 caracteres bueno espero que les haya gustado este video que hayan aprendido una nueva manera de validar informar validar celdas no olvides en suscribirte también darle like al video y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hasta una próxima